Él vivía en una colonia, no en tierra de dioses, aladito, porque no fue dios de la lucha libre. A ver, a ver, ¿tú en tierra de dios y él que en tierra de indios o cómo? Vamos a hablar lords. Ah, ok. Lords, ¿no? Para que no sea que sea feo. Entonces, me llevaron sus cenizas, su familia, y no sé, era una burnota, así, y otra parte, o sea, eran dos, una grande y una chica, así, y yo, pinche compadre, mira, ¿no compiste en una sola? Entonces, eran dos urnas, una grande y una chica, le dije. Dice, no, no quiero saber qué hay en la otra chica, ¿verdad? Porque ya sabes, ¿no? Que luego, mira, no le compré. No, pero qué bueno, qué bueno que lo estés recordando así, la neta. Sí, no, yo quise mucho a mi compadre, ¿no? Digo, con él me jugué el máscara contra el máscara y falleció. Luego, cuando perdí la cabellera contra el hijo del perro, también en paz descanse, también. ¿El perro guayo? El hijo del perro guayo. El hijo del perro guayo. Fue una nota bastante. Sí, yo recuerdo que la tuve que dar, me acuerdo, en un programa de televisión y fue algo, un shock para todos, ¿no? Porque como que caímos en conciencia de los riesgos que toman ustedes como luchadores dentro de un ring. Es que muchas veces te voy a decir qué pasa. Este, ay, mira, sé que esa caída se cayó y cómo que se pudo haber muerto por esa caída. Ajá. Lo que no saben es que cuando ya tienes cierto tiempo luchando, pues, las caídas y las caídas, es como una carne que les estás aplastando, que les estás aventando. Entonces, llega un momento en que nosotros tenemos nervios dentro de la columna vertebral que van al cerebro. Es un ramillete de cuánto te puedo contar. Entonces, muchas veces quedan muy flojos, quedan así nada más, así, ya a punto de despegarse. Entonces, tú no te das cuenta porque muchas veces no tienes la paciencia de ir al doctor y revisarte. Y dices, bueno, me duele esto, pero no importa, ¿no? Puedo seguir luchando. Entonces, cuando en el momento que te dan un antebrazazo, todo eso, te desconectas. Y dices, ¿qué pasó? ¿A poco se murió por eso? Sí, pero no sabes que ya daba madreado desde antes. Claro, por tanto golpe. Sí, entonces, yo creo que es necesario, que ahorita yo creo que están ya tomando conciencia, de irse a revisar, y decir, bueno, no quiero práctico, o irse y checarse cada seis meses cómo está de salud. Porque a lo mejor puede ser de que, ¿sabes qué? Pues, sí estás a punto de que si te das una sotón más, te mueres, güey. Y ahorita ya hay mucha conciencia hasta ahorita. Estamos hablando de unos tres años para acá. Y de tres años para atrás, no. No había esa cultura. No, entonces, ahorita ya, porque ya vieron de que los golpes sí son reales. Sí, claro. Entonces, muchas veces cuando ya llevas cierto tiempo, ¿sabes qué me duele la cabeza? ¿Sabes qué me duele la columna? Entonces, no sabes que a lo mejor no te puedes morir porque te puedes quedar inmálido. Sí, claro. Porque hay hernias discales o estás a punto de que se te parta la columna. O sea, hay muchas cosas. Entonces, ya apenas ahorita se está, se está, este, como que haciendo la, la, la... El luchador se está educando al ir al quiropráctico o al ir a conductores. Entonces, un saludo. Oye, pues qué bueno, mira, estamos viendo esas imágenes que a los dientes, ¿no? Quiero práctico. Sí, mira, ahí es cuando jublo. No, estas imágenes de verdad que, que dieron la vuelta al mundo. Mira, ahí, ahí ya iba noqueado. O sea, ahí ya iba, ahí iba ya, o sea, por lo que me cuentan. No. Yo no estuve en esa lucha, mira. O sea, ahí estaba ya, ahí estaba, ya había muerto, ahí. Ay, no. ¿Y en algún momento, Cibernético, te pasó que tú en un ring te miste por tu vida? ¿Te pasó en tu carrera? Mira, es que cuando, eh, cuando eres joven, digo, pues estamos todos jóvenes, ¿verdad? Ah, no, no, no. Claro, sí, 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 sí. No, no, claro. Pero más joven, más, más. Cuando hemos pensado más jóvenes todavía, pues, este, eh, como que no mides. O sea, haces las cosas y te avientas y te golpeas. Pero ya cuando ya tienes cierto tiempo, ya la piensas más. Porque no es lo mismo que ahorita azotarte, teniendo más de 40. Ahorita ya no hay modelo, ya no hay piezas para nuestro modelo, ya no. En el yonque. Y me dicen, es que ya están grandes. Somos unos clásicos. ¡Aovie! Sí, pero ya no hay piezas. Pero ya no hay piezas, ni empatados. Ese es el pedo, que ya no hay piezas. Entonces, precisamente, tienes, tienes que cuidarte más. Entonces, te puedo decir que ahorita, sí, sí, he tenido más cuidado. Y sí, he tenido, por ejemplo, esa última lucha contra el pagano, caímos desde una escalera hasta que, y atravesamos la tarima, eso fue con una caída como de unos cinco metros a lo mejor. ¡Ay, Dios! Y caí... Y ustedes saben caer, pues, digo, lo entrenan, ¿no? Sí. Bueno, en ese tipo no, porque sabemos caer, pero en lona. Ya, pero sí, en una tarima así, y romperla y hasta abajo. Y todavía me cayó encima. Entonces, como te lo digo, tuve, tuve, este, una, en el pulmón, un, este, ¿qué te dije? ¿Ves? Quedaste mal de la caída. Fíjate. Una, una, ¡ay, güey! Una de estas pulmonares, ¿qué dijiste? Ahí está eléctrico. Un desgarro. Tristosia. Bueno, no, porque el pulmón es... Bueno... Un madrazo bien dado. Algo, 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 sí. Sí, sí, una contusión en el pulmón, vamos a animarnos, que estuve dos días, o sea, que no podía respirar, me tuvieron que inyectar este, ¿cómo se llama? Cortisona. Cortisona, para que... La dexta. Esa metasona, sí, correcto. Entonces, ahí sí dije, no, no voy a morir, pero ya, porque no es lo mismo que me hayan hasta azotado, cuando yo tenía 25 años, a... 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 a ventarme, ahorita que tengo 30. No me damos cuenta. Pero del luchador, pero del luchador. Eso, cargar del luchador, un calapata. Sí, porque si no... Tú tienes la edad que quieras, cibernético. Bueno, yo platicaba que de verdad soy fanática de la lucha libre, insisto, me gusta muchísimo, nada más, sí tengo una duda. Cuando están peleando, están luchando, muchas veces vemos que se abren. Sí. Es verdad que si te pones cola loca, ¿te cierras así la herida? Sí. Pues, ¿qué? Es mi águi que sin chile. Pregunta, ¿tú lo has hecho? Sí, claro. ¿Qué? Y pega bien, ¿eh? Pega de locura. Sí, pero te estás metiendo químico adentro de la... Claro, aquí no nos hemos... No nos hemos metido. Mira, se ha metido cosas peor. Bueno, bueno, no como choker, ¿eh? Que quede claro. Ah, no, bueno. No como choker, ¿eh? Porque sí, sí, quiero aclarar eso. O sea, sí nos hemos metido con la loca. Ya venden pegamentos para cortadas, pero quirúrgicos. Sí, claro, no con la loca total. Sabrá Dios qué tanta cosa trae, pero de que funciona, funciona. Funciona, sí. A ver. ¿Y qué más funciona? ¿Qué más...? A ver. Y yo, ¿qué más funciona? Porque, a ver, dices que hay muchas cosas, ¿no? Y tal, que pueden tomar un luchador o algo. Pero es cierto que a lo mejor en este modo de entrenamiento, ya que también eras físico-culturista, pues no sé, esa dieta o algunos químicos hay que te ayuden, que se puedan cortar. No, no, yo soy muy natural. A mí me hace así, ¿por qué sudas? Sí, yo. A ver, ¿qué tipo de... ¿Qué pasó? ¿A que te ríes? Porque se... No, no te rías, ¿eh? Te hace... El que se rió se lleva, ¿eh? El de la cámara 2 se rió, ¿eh? Sí, así, se carcajeó, casi se cae de la silla. Sí, dijo, mira, aquí está el vegano. Dijo, sí, sí, sí. A ver, ¿qué? Ya se... Dijo, aquí él, pues, el vegano. Eso no dijo eso. Ah, ¿no dijo eso? No es vegano, es pagano. Ah, pagano. Pagano. Vegano es el que come la verdura, ¿no? Es cierto, ¿no? Vegano. Vegano al que usa la vega. Ay, bueno, yo creo que a ti. No, entonces no sé. A ver, sálvanos, Nayo, por favor, pon orden acá. No, no, es que sí se lleva una dieta y aparte sí usas complementos alimenticios, ¿no? O sea, proteínas y también usas mucho, por ejemplo, substancias, ¿no? Por ejemplo, como substancias como el DECA, que son, son este... Es para que te ayudan a la reconstrucción muscular, pero muchos lo usan para desarrollo muscular. Sí, pues, ¿para qué? No, nomás vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? Ya no voy a decir qué más, porque, híjole, me pueden, me pueden hasta agarrar a madrazos. No te preocupes, yo te puedo ayudar. Oye, mi Nayo, a ver, que estamos...